sí y creo que eso es lo mejor de todo que yo me he fijado en el tiempo que tengo de venir de estar acá es que cama nunca nunca le tiembla la mano para dar bien no lo hace de corazón y con seguridad siempre sabe que es una gran bendición entonces voy a genial no sé a ver qué yo voy a ver aquí qué pasó como vamos aquí nítido quiero ver yo quiero ver eso de que las piñatas van aquí primero enfrente hasta talos mira sí claro claro qué chido miren hola niños no bien que callados vienen levante la levante la mano a los niños y las niñas o noche le ya está viejo ahí también bolsón te vea bien cerrar bien porque está mi bolsón este no hay niños ahora pero ahí se van a quedar los juguetes quiere juguete de cuáles que eres de los carros de los carros que eres un chica y como te llamas como como camila monserrat de dónde venís tú de cuál casa de lejos de la colonia lindio de donde que colonia del indio huela y no quisiera una muñeco está grandota que se parezca a vos no carro queremos dios guardia y usted que la data niña que quedó los carros quiere una muñeca tiene que ser una muñeca una muñeca ah bueno pues tu hermanito se va a tener carro y tu hermanito dónde está ahí atrás ha quedado ay por qué pues Andrés Andrés dónde está Andrés Andrés guárdate Andrés vago se ha hecho Duranero soltando que es que pierden los niños mentira hombre miren me llama a comenzar el show wein que le ha gustado de todo esto o sea así de vista a mí todo para empezar el lugar es bien fresco refresco va sí y para terminar pues yo les agradezco mucho dios me los bendiga por este bonito evento ajá para los niños que uno se alegra por la sonrisa de los niños sí la verdad que es algo es una motivación muy grande para nosotros es los niños así es ¿por qué? porque los niños son el futuro de este mundo sí porque la verdad que para estos tiempos es difícil este a veces como padre ¿verdad? por a veces los empleos que hay aquí y no poder comprar un muñequito o un juguete así es y dos de pequeños recursos pero ya viendo que otra persona le da ese es una pequeña prueba de sonido 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 ya ve que me comienza el payaso uno, dos, tres sí sonido sonido ok, ok, ok damas y caballeros bienvenidos niños y niñas ¿te gustan los payasos? adultos que nos visitan ¿no te gusta el payaso? ya estamos ultimando detalles para poder dar inicio con este más nuevo evento damas y caballeros ahí viene Santa sean todos bienvenidos y bienvenidas levante la mano levanten la mano si me escuchan si me escuchan eso, perfecto no escuchan ah, no se escuchan no, no, no vamos a ver una prueba más si me escuchan un fuerte grito ¿quién me escucha? por favor beso muy bien damas y caballeros siéntese ahí sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos niños y niñas también bienvenidos en breves instantes vamos a dar inicio con este bonito evento estamos ultimando detalles para poder iniciar y que esto sea totalmente de su agrado hola para todos y para todas vamos a dar inicio en breves instantes gracias por visitarnos ya vamos a dar indicaciones también sobre cómo se va a realizar todo este evento así que muy atentos para que puedan disfrutar porque traemos juguetes hola, hola niños, comida canastas navideñas y un sinfín de sorpresas para todos y para todas así que ya vamos a dar inicio damas y caballeros esta es la primera llamada primera llamada después de la 99 comenzamos así que vamos a regresar damas y caballeros gracias por visitarnos eso así que ahí estamos va pues ya ya estuvo ese era tu show está bueno pues que montonazo de gente y siguen viniendo más ya vamos a invitar más gente que se siente mire ven por aquí hay asientos mire ven por aquí en medio vengase por aquí vengase vengase hola niños hola 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 por aquí hay asientos por en medio busque asientos busque asientos busque asientos que les va a quedar sin asientos bienvenido pasen adelante vamos a llamar a llamar a llamar a esta gente vamos chicos vamos a buscar asientos no vayan a buscar vayan a buscar asientos para ver a los payasos ¿le tenés miedo a los payasos? vamos a acertarlos allá mira yo creo que hay asientos mira por aquel lado por aquel lado vamos a ver tú también vamos a allá hay asientos mira aquí hay uno dos tres sentate sentate pasen adelante sean bienvenidos por allí busquemos las sillitas mire ven uy te vas a caer muñeco vente 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 vaya pasen adelante ahí van pongan a los niños enfrente que vean a los payasos a los payasos digo yo híjole uno que bruto soy para que si hay brutos vayan a ver los payasos bueno que no somos payasos también hacemos de payasos y de todo mira como bebe que bonito se ve todo eso de cuáles de cuál te gusta más este va y pedí uno de estos oíste pasen adelante pasen adelante vayan a acomodarse por allí en vez de estar parado aquí estemos parados allá verdad bien Diosito va a crear una nube por allí ya va a ver y la va a cubrir todos los pecados ya va a ver va que hago más chistar yo que el payaso va sí dice ay Dios mío santo deme la mano usted usted niña espere espere allá está la bajada mire ve allá está la bajada ¿dónde está la bajada? hoy la regamos por aquí le voy a ayudar yo para bajar véngase véngase aquí le voy a ayudar yo a bajar tranquila dele baje ay yo soy el ascensor soy el ascensorista eso alguien que va a bajar yo soy ascensorista ayúdenme camarada por favor agárreme el nene eso ¿usted también? eso soy ascensorista ¿usted no va a bajar? ¿no va a bajar usted? bajemos bajemos acomodémonos por ahí Dios que le dije madre ahí está la nube que le dije véngase y todo volteándose para arriba bueno pues pasen adelante pasen adelante pasen adelante mire ve pasen adelante por allá tenemos asiento sí mi amor pasen adelante hola buenas tardes hola me agarré aquí un regalito qué bonita no la encontré ¿de quién es? bien acotejada anda sí como si fuera una leona qué bonita de ella de ser hija de la mamá ya es de su sobrina o prima no sé pero qué montón de gente ya me estaba admirando de eso eh bien que la regamos habíamos hecho un caminito allí ve la regamos ve ahorita la estoy haciendo ascensorista yo sube y bajo soy el ascensorista trabajo de ya no trabajando sí de sube y baja de sube y baja de sube y baja qué bonito qué bonito qué le está pareciendo la verdad excelente de verdad de verdad y esta multitud de gente este el ambiente en realidad este me encanta me encanta el ambiente navideño que se respira por estos lugares y yo le doy yo no soy de por aquí pero yo no pero yo le voy a decir algo de todo este de todas estas personas que quizás no saben va pero yo sí sé muchas gracias muchas gracias por tener esa iniciativa de hacer algo que que le va a llenar de sonrisa no solo a los niños también a gente grande porque un payaso hace reír hasta al más viejito va sí o no así como Pompey ajá así también por eso muchas gracias y dígame qué le no de esa iniciativa de decir o siempre hace cada año o cómo es el el movimiento cómo es el movimiento yo tengo como un grupo de personas que nos unimos tenemos esa iniciativa de mi municipio que es el municipio de San Juan Pico del Parlamento de la Día ajá hace cinco años comencé con esto usted fue la iniciativa también me imaginaba yo sí 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 ajá era la primera que empezó ¿verdad? empecé con un poquito con un poquito con un poquito primero empecé dándole beca a unos muchachos que tenía desabilitados ajá les di una beca para que fueran a la universidad sí sí después comencé este ayudándole a una escuela y ahí comencé dándole víveres a la gente a las mujeres más pobres y ahora ya el año cuatro fue muy bendecido ajá ¿por qué? porque pudimos recolectar sí nos pudimos coordinar mejor y pudimos como tener más visión y hacer más habilidades para poder recaudar porque en sí lo que yo hago no es que llegue una persona y me dona hago por decir ¿verdad? 20 dólares o me apadrina como se pudiera hacer ajá pero no entonces yo les doy algo a cambio y ellos pues por la bendición se divierten hacemos diferentes actividades hacemos en el verano hacemos boat party hacemos fiestas en bote ajá y es como una discoteca se les da la comida se les da la bebida se les da todo y vamos al mar ajá en el verano entonces eso es lo que yo hago y ahí es donde queda mar y como me nació un momento y ahora en el que se te pide de 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 esa necesidad ¡Gracias!